Para publicidad de Spongebob Échale ma, échale ma Eh, ah, eh, ah, Lizeth, Lizeth, Lizeth Rrrrr, rico Si señor, para la niña de los ojos bonitos hoy Si, saludo por los hermanos Segura Delgado Campamento de Coajimalpa Ya llegó el bocho sonorámico Vuelco Rrr, rico Oye, como dice Nachita Sal Corazón Calenyo Buenas tardes, Woody Saludo para la Superbanda Toda la banda de Coajisalsa Armando Pérez, Loco Plus Saludo para sus gladiadores Y sal, 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 sal Saludo para Martita de los Ramos Millán Ese güero de la Agrícola Oriental Óyelo Saludo para el famoso Chiquistein Ya presente Para la pequeña Jackie Si señor Un besito Así con sabor Oye, como dice Estas estufes Ni de Neza ni de la presa Del barrio pobre Para sonido querille También decente así Esta noche publicidad Espander presenta Algo de PIS número uno Que llegan los primos forever Sardo para ese Fajardo Sí La gente del sonido Huracán Rrrrr Familia Cadena Y sal Esta noche para Magi Indioteca Otro cachito Sí Sardo para el Sector 3 San Pablo Tepedal Tepedalpa Coyurcán Departes del sonido Dimensión Mosco Siempre Hugo Sigo en Mancera Oigo en el señor Goodrix Rrrr Ritmo Oye como dice Mo Rrrrrr Rrrr Y Sardo Escucha como dice el tema Ya está bailando el otro Rabely Ah no ese es otro aloc ¡Rico, rico!